5, 4, 3, 2, 1, ¡Tiempo! Escucha cabrón, porque este te ahorca, te pega una patada y vuelves para Mallorca Ya lo ves cabrón y te insimismas, este corro es más grande que tus islas Ya lo ves cabrón y fuera las llagadas, en tu isla solo hay playas y en Saimata Te mando la luna, desde las estimadas te vas a comer una Porque no vales más, yo la clavo improvisando y te voy a reventar Ya lo ves en Barcelona, saben que te follo y es que mi estilo te mola Lo que tienen te desintegro, saben que me follo a este negro Pero no digo de tranquilo y de buen rollo, saben que lo hago improvisando y te follo Lo que tiene hermano y este me mola, pero yo la clavo aquí de Madrid a Barcelona Ya lo ves improvisado, yo las clavo porque saben que vengo y me he trabado Pero da igual no me importa, porque vengo impresionante y me mando para Mallorca Me he trabado, creo que estoy un poco nervioso, pero da igual yo las clavo porque eres penoso Y esa es la verdad ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pasarte la primera ronda y porque estás preparada Seguro que te jode ver a un negro de Mallorca y ver que te da por culo y sin saber que no puede hacer nada Y bueno, sí, vengo representando a mis islas Baleares Tu culito se prostituye en todos los lugares Y bueno, sabes que tu maqueta la uso de abanico Yo, el coño de tu madre está muy rico Me voy a follar al niño, tronco, y tú solo vales pa' cantar villancicos Tío, y bueno, bueno, me puedo ir de puta y luego con el jurado Porque su madre me ha dicho que la chuba por dos pavos se los lavamos Tío, y bueno, sí, y bueno, que te puedo decir Has dicho una verdad, que soy negro Pero no has dicho que esta batalla te rellento las piernas y también el cerebro Tío, y bueno, sí, venga Yo puedo ser como el Apo, como la Manjula Habla de los negros, pero los negros a tu madre se las rulan Tío, y bueno, sí, venga Que me puedes decir Por adelante, por detrás, por adelante, por detrás Antes de meterte con mi color de piel, métete en el compás Tío, y bueno, sí, esas sí que son buenas Pero un poco de agua Porque este en su casa se folla siempre a su chihuahua Tío, y no veas que siempre gesticulo Pero tronco, sabes que te acabo de ganar A tomar por culo ¡Tiempo!